hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades lee en esta ocasión les vamos a mostrar esta tienda que maneja ropa muy muy bonita y súper económica para que ustedes puedan iniciar su propio negocio miren estamos entre calle lecumberri y joaquín herrera justo enfrente está la plaza alhambra para que no haya pierde y aquí en la pantalla les voy a dejar su número telefónico su dirección para que ustedes se puedan comunicar con ellos porque hacen envíos a toda la república a partir de las piezas que ustedes deseen y bueno vamos a iniciar de este lado porque aquí manejan muchos vestidos muy bonitos palazos blusas conjuntos pantalones y tienen este vestido en tan solo 110 pesitos es de la es de tela ritz y tienen en varios colores y estampados por ejemplo este es un italia es vestido corto que les llega un poquito abajito de la rodilla y les queda una talla 32 34 flores por aquí tenemos este otro pantalón con jaretas ese que costa 110 igual un italia y hay colores hay rosa negro verde militar y verde militar bien aquí trae jaretas y trae una abertura enfrente viene así esta tela es como de licra no es de licra y son un italia es un italia un italia por aquí manejan también palazos o si es para el conjunto conjunto de blusita y pantalón eso es en qué costa pues está en 180 180 precio mayor precio de mayor a partir de una pieza a desde una pieza y ya de mayor y así se llevan las piezas no va ya es preso ok tenemos este otro de por acá en color negro es de qué costa tiene es 360 igual es un italia y hay colores hay colores trae su cinturón mire sí es como de tela de vestir o de tela tec no mira luego de este lado tienen este es un blusón es vestido es vestido este en qué costo este lo tengo en 170 igual viene un italia y vienen varios colores ok varios colores y un italia por aquí tienen este otro este en qué costo anda este está en 130 igual un italia todo lo trabajamos en un italia y ahí tenemos más colores viene el short y el vestido short y vestido como hasta qué talla darán estos nuestra un italia es como de una 30 a 32 más o menos ok por aquí tienen pantalones de mezclilla un italia todo lo que manejan aquí es un italia ok luego de este lado miren ya vamos a iniciar por acá de una vez y este en qué costo está tengo ese blusón es de 190 en mezclilla y en popelina lo tengo en 160 160 de popelina que es el de atrás el de atrás ajá ahí en rojo ese rojo beige negro y blanco ok y de mezclilla y oscuro y claro oscuro y claro sí ok por aquí tenemos este otro espaldita y saquito es conjunto de tres piezas faldas short top y saco en 200 200 pesos tiene colores verdad atrás vienen colores miren hay en color rosa vino verde azul rey y blanco mostaza por aquí tienen estos blusones estos en qué costo están es el de letras lo tengo en 180 y el iso lo tengo en 145 igual es un italia y un italia es tela fresca por aquí tienen chamarritas la chamarra de charola en 200 pesos igual un italia tengo negra blanca y rosa ok por aquí está esta otra este es otro tipo de este tipo de tela escapitonada le llamamos esa la tengo en 170 igual un italia por aquí abajo tienen más estos son blusones verdad es blusón el chalequito con el blusón este qué precio tiene 120 igual un italia un italia y vean estos son todos los colores que están en la parte de atrás como negro rojo chedrón gris café hay varios colores también manejan falditas de mezclilla como ésta qué precio 140 por 40 viene por tallas chicas mediana y grande nada más color oscuro ok color oscuro nada más y por aquí tienen estos qué costo tiene ese es el vestido de lentejuela lo tengo en 180 pesos tengo blanco rosa y vino vino ok y tenemos conjuntos de falda son tres piezas y este qué precio tiene 185 igual es un italia y tenemos bastantes colores todavía vean el saquito está muy bonito en color blanco y ahorita también tiene el color que está muy de moda el amarillito mostaza rosa y por acá atrás tienen toda toda la gama de colores vean también manejan chamarras de mezclilla la cazadora la tenemos en 250 esa viene de la chica a la extra grande de la chica la tenemos en 250 chica mediana y grande extra grande en 260 ok los 60 estos son bandalones como biker lo tenemos en 100 pesos es un italia también hay varios colores están los chalecos de mezclilla de mezclilla igual eso es qué precio lo tengo en 140 chico mediano y grande chico mediano y grande ok chamarritas más cortitas como de por acá a la demanda de princesa la tenemos en 175 mediano y grande nada más en color así hay muchos colores y mostaza rosa rojo y mezclilla claro 180 por aquí tenemos estas chamarritas 185 igual de la chica la extra grande ok era de las dos 185 cualquiera de las dos y ahí está otro chalequitos en 140 en 140 ok la chamarra en tallas extras en 190 toda la ropa es de dama verdad si todos de dama hay en color negro y mezclilla está esta otra en 170 este mediano y grande nada más hay tres colores clarito medio y encendido vean ese conjuntito el conjunto lo tenemos en 125 un italia igual son varios colores los que tenemos si es lo que estamos viendo mucho los conjuntos estos que son de tela fresca como qué tipo de tela si la tela se llama ríos también es otro conjunto 110 es el pechorcito y la blusita a ver miren si tiene el pantaloncito y la blusa y la blusa en cuanto 110 110 está bastante bien y hay muchos colores y ahí viene sufrido y estas son puras blusitas esa es blusita la tengo en 85 pesos 85 está esta otra que tiene este es vestido ese es vestido de jaretas este en 160 el vestido de jaretas en 100 pesos el de manga larga el de manga corta con abertura 100 pesos igual este en 100 pesos igual el otro de al lado 105 es el de abertura de manga larga son diferentes ok y el otro el último es de 90 pesos 90 miren traen las jaretas a los costados para que ustedes le puedan ajustar hay amarillo verde azul rojo y verde agua y aquí abajito tenemos estos son vestidos son vestidos este es vestido de ligra colombiana este lo tenemos en 120 125 ok 125 un talla así tenemos varios colores que se vende bien igual está en 140 es vestido short es vestido short trae su shortcito abajo en 140 tenemos palo de rosa vino cedrón blanco y negro tenemos este otro de ligra colombiana en 120 trae jaretas en frente a ese está muy bonito miren igual para que lo puedan ajustar si ahorita para el calor está bastante bien de tirante y está este otro modelo este modelo es como el que está allá afuera exhibido el de 110 aunque varios colores son los colores que tenemos tenemos short el short si todo esto es conjunto con el short lo tenemos en 120 y este es el top este es el short ok igual varios colores varios colores que son todos estos de acá si es el rojo el negro el amarillo ahí está qué más tenemos por acá más vestidos miren este en cuanto quedó el de 125 llegó este abajo con piedritas este es nuevo modelo este es nuevo modelo llegó apenas hace un rato lo tenemos en 125 125 y pues tienen colores muy bonitos hay lila, fuchsia, rosa, azul, negro y rojo y aquí tenemos el top de cadena top de cadena lo tenemos en 95 pesos 95 pesos desde una pieza verdad desde una pieza si hacen envíos este si también hacemos envíos a partir de cuánto este pues a partir de dos tres piezas o sea dependiendo dependiendo ya se ajustan a lo más que nada más es para ellos los envíos ok pueden ser las por lo regular el paquete de cinco kilos menos de cinco kilos sale en dos cincuenta el envío dos cincuenta por paquetería por paquetería y por autobús también envían este solamente por paquetería ah solamente por paquetería ok este conjunto lo tengo en 135 es short y top viene el shortcito con su cinturón ¿en qué costo me dio? 135 135 vean están muy bonitos ajá y los colores que manejan también están súper padres rosa coral amarillo ajá ok y por aquí tienen saquitos el saco de letras lo tengo en rojo ahorita nada más pero me llega blanco y negro en 170 y el de atrás sí es más barato es de 155 ciento cincuenta y cinco ajá vean ajá ciento cincuenta y cinco unitalla pero después les llegan más modelos este sí de este de letras el rojo llega en blanco y en negro también ah ok blanco y negro sí y rojo ajá son unitalla también son unitalla sí ¿este es de por acá? este es un jumper lo tenemos en 125 viene con su cinturón ok varios colores sí varios colores hay rosa negro verde militar ajá ok y tenemos estos blusones o son vestidos perdón ¿este es blusón o vestido? ese es blusón ajá ¿en qué precio está? ese lo tengo en 150 varios colores sí ajá por aquí arriba tenemos estos conjuntos este es pantalón es el conjunto de pantalón que está en la entrada ah ok el de 160 180 perdón 180 sí y aquí están pues ya todos los colores son los colores las variables ajá tenemos este vestido vestido floreado de copas en 125 unitalla unitalla y muchos colores diferentes ok por aquí tenemos este otro ese otro es vestido de 115 igual es unitalla y vienen varios colores es lo que más se nos vende trae su jarete en medio para que igual lo puedan ajustar ajá varios colores aquí están todos son todos los colores que tenemos también hay blanco y rojo ajá este otro también se nos vende mucho este jumper de cuadros lo tenemos en 140 es short ajá 140 pesos unitalla 140 pesos unitalla y tiene varios colores son varios colores igual ok tenemos estos vestiditos que es el mismo de arriba ¿no verdad? este es de jareta este es diferente ajá con jareta este es otro ah si mire este mire con su jareta en frente este lo tenemos en 110 110 pesitos son varios colores igual ok aquí les respetan el precio de mayoreo aunque ustedes se lleven una pieza esa blusa la tenemos en 120 igual son varios colores ajá hay coral en mi talla mire hay verde agua también azul marino beige rosa y cedron ajá por aquí tenemos este otro ese otro vestido igual es de 120 por lo regular nuestros vestidos son del precio de 120 de 120 es licra colombiana ¿verdad? licra colombiana ajá en esa tela son la mayoría de 120 ok tenemos el pantalón con la abertura abajo ajá este lo tenemos en 120 pesos igual son varios colores trae su bien abierto de los lados esos ahorita están mucho de moda se puso mucho de moda así ahí está bien son modelos que vendemos mucho ajá y hay varios colores hay varios colores hasta como que talla dará viene amplio da como una 34 yo creo si miren hay rosa hay blanco azul rey y está el amarillito verde militar vino y aquí está este otro modelo este en que precio está perdón ese lo teníamos en 160 y es igual ese viene por tallas viene por tallas chico mediano y grande esa la talla grande da como una 36 36 más o menos 36 viene amplio de abajo viene amplio si es acampanado es acampanado y tiene muchos colores ajá son varios colores verde militar este verde verde botella perdón palo de rosa mostaza llega en negro y azul rey son 5 colores ok 5 colores ajá y por aquí tenemos este otro es el pantalón que está allá afuera exhibido son los colores ok también manejan pants tenemos conjunto de pants el nike por decirlo tenemos en 180 viene el pants completo con pantalón con pantalón el love igual en 180 vean este está súper bonito también tiene colores también son colores hay negro también está este otro con perlitas el de perlas lo tengo en 185 igual viene el conjunto completo ok tenemos de este lado el gap este gap lo tenemos en 175 ajá y este en 180 180 con detalle de perla y trae como aquí como lancito como manga así como oran más bien y vean este ¿cómo se llama este capri? ese es un capri ajá lo tenemos en 160 es similar al pantalón que vimos ahí que ahorita está mucho de moda viene muy amplio de abajo pero hay pantalón y capri mire ¿el pantalón en cuánto sale solo? el pantalón no, es que viene completo ah, viene completo ok es en cuánto si viene completo en 160 160 que es la blusita y el capri y el capri está bastante bien hay muchos colores como rosa negro, vino ajá verde de botella verde militar ok y ¿qué más tenemos? por acá le damos de este lado ok de este lado tienen ensambles como estos ¿en qué costo? en 170 igual unitalla ajá tenemos varios colores viene el saquito y el vestido con el cinturón ok ¿en qué precio me dijo? 170 170 ok varios colores y viene el ensamble con el vestido y el cinturón o sea, está bastante bien y hay varios colores como amarillo verde agua este, trabajamos negro en gris azul rey rojo ok verde menta por aquí tenemos estos vestidos vestido de liga lo tengo en 130 130 130 varios colores miren ahí está 130 y tienen este de acá abajito es vestido de short igual igual vestido de short en 125 el liso y 130 los estampados ah ok como este de proca ajá ajá 130 sí chéquelo viene el vestidito y abajo igual trae su short ok con short si sí tenemos blusitas listas blusitas esta blusita la tenemos en 110 pesos apenas nos llegó hoy es modelo nuevo es modelito sí de liga con su manguito de princesa ajá de aquí es tela fresca ajá unitalla ok muchos colores diferentes este shortcito también 90 pesos tela fresca ajá tenemos también esta otra blusa de 115 la confesina igual se vende bien todo lo que es ahorita en cuadros es lo que se nos está vendiendo más ok unitalla todo es unitalla sí tenemos este otro conjunto es como el que les enseñé liso pero en floreado gracias el top ah ok su short floreadito en 130 130 son varios colores son varios colores miren este es como que de flores más grandes ajá blusas esta blusa igual 115 pesos la torpesina tenemos tenemos esta otra igual de liga en 120 120 ajá traen jaretas verdad este sí ok y tienen falditas como esta de por acá abajo falda sí también esta la tenemos en 95 pesos unitalla 95 es igual tela fresca se llama tecno la tela ok es pura faldita o viene con es pura faldita ok pura faldita esta es pura falda sí esta es pura faldita muchos colores esta es la falda de mezclilla que les enseñamos hace un rato así que está en exhibición que viene por tallas verdad viene por tallas de la chica a la grande ok viene amplia tenemos el vestido que está allá afuera estas son las variantes del vestido este es de licra colombiana el de licra colombiana que está exhibido tenemos este otro conjunto en 140 pesos 140 viene el topcito ajá y viene la falda ok varios colores sí varios colores acá tenemos este otro igual este top este conjunto perdón este es el que vendemos más ahorita este se nos vende bien viene el topcito ajá viene el top y la falda y la falda ajá lo tenemos en 155 unitalla unitalla que más o menos como que talla da da como este sí da como una 34 más o menos 34 sí por la liga que sí estira bien ok y hay en chedrón verde y azul marino ajá ok tenemos aquí blusitas blusa con jareta igual en 85 pesos 85 ¿esta de por acá? ese conjunto lo tenemos en 120 120 viene el top y la faldita ok ajá y este vestido es similar al otro pero floreado ajá parecido ajá exacto este vestido es el mismo del hilo que tenemos allá nada más con floreado este lo tenemos en 135 135 ok y por aquí tenemos estos vestidos este es vestido de cadena es algo parecido al top que les enseñé pero este lo tenemos en 120 120 manejan top y vestido top y vestido ok la blusa de copas también es otro modelo que se vende bien lo tenemos en 110 110 y la tela es bastante gruesa no es ligera igual es tela fresca es tecno pero igual es tela fresca ajá sí se ve de buena calidad esto por aquí tenemos la panty blusa en 95 pesos es la misma tela que esta ajá igual es un modelo que se vende bien sí miren están muy bonitos también hay verde militar ajá ay estas blusitas están muy bonitas qué precio tenemos este en 110 pesos esta blusa 110 la puede checar un italia y tengo es amarilla roja rosa coral coral vean la amarillita y vino ajá y vino ajá aquí están estos de por acá este es conjunto igual de short y blusita con la blusita sí miren trae su cinturón y viene en short así miren lo tenemos este en 160 y es un italia es un italia pero viene amplia viene amplia sí aparte trae su resorte para que estima más sí claro ok varios colores como fuchsia negro y otros más y aquí están los pantalones que vimos por allá afuera son los que estaban allá de exhibición ok tenemos este otro vestido es como el que les enseñé allá enfrente de jaretas nada más que en floreado ok y este tiene jaretas a los costados ajá y algunos nada más otro modelo tiene una y este tiene dos ajá sí este es como el que tenemos allá de aquel lado ah ok los que andan por allá ajá este lo tenemos en 110 pesos 110 un italia igual son varios colores los que tenemos son estos colores todos estos colores son los que manejan en este modelo perfecto tenemos este de por acá esa blusa la tenemos en 125 por el momento nos llegó pura blanca pero les van a llegar otros nos llegan más colores vean está súper bonita esta está muy muy bonita y aquí arribita tienen estos modelitos ajá es el top de encaje lo tenemos en 110 pesos 110 nos llega otro también este otro conjunto de falda con el top y el detalle de la cadenita ajá el detalle de la cadena lo tenemos en 140 y pues viene viene un italia y son igual son varios colores viene ese el cedrón el rosa tenemos la blusita la falda blanca con el top que color con el top rosa ah viene de diferente el color lila vean está súper bonito la falda es blanca falda short y trae el detalle de la cadenita aquí con su top en color lila vean y así tienen varios colores 140 pesos 140 pesitos también tienen las blusitas amarillitas esta blusa con jareta en frente igual bueno ¿esta cuánto quedó? 110 pesos ok un italia y hay lila azul rosa naranja y verde agua y verde agua sí ok también tenemos este otro conjunto de pantalón con top ajá este lo tenemos en 130 pesos si gusta le exhibo uno para que lo cheque estos son los que nos van a exhibir este vean este en color rosa y ya aquí está puesto en el maniquí para que ustedes puedan apreciar cómo es que se ve esta mía ese sale el 130 es un italia y tenemos varios colores varios colores de ese nos llega blanco rojo lila negro este azul verde botella gris ok varios colores muy bien y luego tenemos esta otra blusita que qué precio tiene y esta la tengo en 120 viene con sus copas ajá viene con liga atrás ah sí 120 pesos es algo similar a esto de acá pero pues esta es floreadita miren esta es tela fresca y hay en azul rosa negro amarillo y blanco muchos colores ajá también tienen blusas de estas de este estilo que son un italia no también este esta sí es un italia pero viene amplia ajá esta de 125 dijimos 130 130 130 perdón 130 esta en color chedrón pero tienen muchos colores diferentes miren hay por ejemplo amarillo azul rosa rojo blanco negro hay bastantes colores y pues aquí constantemente les llegan modelos nuevos verdad sí este de hecho casi diario nos están llegando modelos nuevos ajá nos entran modelos nuevos casi diario casi casi diario pero vean toda la ropa que manejan aquí está súper bonita y la calidad pues es bastante buena los invitamos a que visiten la tienda ellos están en manuel doblado número número 74 también les llegó este modelito es un conjunto es de top con falda tiene el topsito con su cadena y la faldita con jareta a los lados miren nos habían estado preguntando mucho por este tipo de ropa que viene con jaretas tanto faldas vestidos y pues aquí los van a poder encontrar miren tenemos el top esta parte queda hacia arriba en el cuello y la cadena va hacia abajo ah la cadenita va hacia abajo ok esta que tipo de tela es esta es licra colombiana igual licra colombiana verdad sí este lo tenemos en 140 pesos un italia y hay varios colores ok desde una pieza aparte de una pieza sí y la faldita es más larga porque la que está por ahí es más cortita sí la faldita es más larga pero igual con su jareta se puede ajustar ok de este lado tenemos este conjunto que es vestido y sudadera ok lo tenemos en 145 pesos 145 ahorita por el momento nos queda nada más en rojo vino y el azul rey ok pero nos llega negro gris este me parece que blanco varios colores varios colores una talla una talla es con un modelo que se vende bien ok este otro es shortcito con jareta a los lados vean este está súper bonito lo tenemos en 95 pesos 95 pesitos y ya hay en blanco rosa mostaza vean también tienen blusas ajá esta blusa viene por esta viene por tallas de la chica a la extra grande ok la tenemos en 115 pesos 115 ajá de esta nada más llegó en este solo color en rosa en rosa sí ok nada más nos llega ese color este es el estos son los colores del conjunto de allá afuera de flores ajá hay varios colores ok y esas falditas o que es conjunto de girasol este es conjunto este lo tenemos en 130 viene la blusita con su falda 130 pesos es tela ligerita ajá mire se llama bruce ah es de tela bruce ajá ajá este está súper bonito ahorita para la temporada sí y miren tienen estos colores coral azul lila por aquí ya tienen estos tops que vienen con tirante de cadenita y hay en color negro café blanco y rosa viene en un italia y tiene el costo de 90 pesos tenemos también este otro este conjunto viene el short el top y la sudaderita lo tenemos en 150 pesos 150 pesos lo tenemos con short y lo tenemos con falda lo tenemos en 160 es de vinipiel viene su chalequito este un italia es un italia y les llegó solamente en color negro y rojo la verdad es que está muy muy bonito este vestido también se vende miren es tela fresca lo están pidiendo mucho ahorita como vienen con vinipiel lo piden mucho para la temporada sí y está súper bonito tela fresca y se ve bastante amplio miren aquí se alcanza a ver mal da como una talla 34 o 36 como podemos apreciar este es la muy muy fresca ahorita para la temporada de calor y bueno aquí van a poder encontrar ropa súper súper económica vestidos de buena calidad y con jaretas a los costados blusas que no encuentran en otros lados así de económicas y bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy esperamos que les haya gustado no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayuda bastante y nos vemos en un próximo video bye bye